Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal amigos, señoras y señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a nombre de la empresa Musical Volcán. En esa tarde lo complacemos en presentar, por supuesto, este eslogan importante que es reactivando el folclor. Y aquí estamos, en esa tarde maravillosa para poder llevarles música, alegría, entretenimiento a sus hogares. Buenas tardes a todo el Perú, América y el mundo. Vamos a tener el grato honor de poder presentar en esa tarde extraordinaria a la voz incontrastable del Perú, Angélica Gómez. Listo con el marco musical que el día de hoy nos acompaña, la PRI-PRI, la primerísima nueva folclórica Perú. Buenas tardes muchachos, bienvenidos. Todo listo preparado para recibir a la voz incontrastable del Perú, Angélica Gómez. Buenas tardes Perú, América y el mundo. Señoras y señores, viene ingresando al escenario de Casa Blanca. Concierto virtual, concierto virtual, Angélica Gómez. ¡Hécha! Angélica Gómez, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a todos nuestros amigos de todo nuestro querido Perú y también a todos nuestros hermanos peruanos residentes en diferentes partes del mundo. Con mucho cariño, el día de hoy estamos pues con la gran empresa musical Volcán. Todos los artistas que conformamos esta gran empresa musical, estamos el día de hoy para hacer un saludo a través de nuestras canciones a diferentes partes de nuestro Perú y a todo el mundo con mucho cariño. Angélica Gómez para el Perú y el mundo. Con la gran orquesta, la primerísima Nueva Folclórica Perú y Angélica Gómez. ¡Adelante, maestros! Y ahora sí, vamos a bailar, a gozar, a disfrutar. En casita vamos a invitarlos a compartir nuestra comisión, señoras y señores. Angélica Gómez, aquí es el talento, la alegría, el sentimiento de Angélica Gómez, la voz y contrasana del Perú, América y el mundo entero. ¡Eso! ¡Rito! Empresa Musical Volcán y Angélica Gómez, con mucho cariño para todos nuestros hermanos peruanos en diferentes partes de nuestro Perú y para todo el mundo. ¡Ahora sí! ¡A ti qué tiempos así estoy llorando! ¡A ti qué tiempos así estoy sufriendo! ¡Tienes conmigo con insuficientes! ¡Ahora mucho menos de 20! ¡Vamos a arriba! ¡A ti qué tiempos así estoy llorando! ¡A ti qué tiempos así estoy sufriendo! ¡A ti qué tiempos así estoy sufriendo! ¡Ahora mucho menos de 20! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Si ando tomando o si ando llorando! ¡A ti qué tiempos así estoy llorando! ¡En esa callina del comienzo así estoy sufriendo! ¡Eso sí! ¡Añau yawas! ¡Achau yawas! ¡Escuilla de Estuyawas! ¡Añau yawas! ¡Añau yawas! ¡Otra y tabla! ¡Dale, dale, dale! ¡Sas, asas! ¡Sos más claritos! ¡Sas, asas! ¡Sos más claritos! ¡Pueblote, muévete! ¡Y ahora! Así que te importa si estoy llorando Así que te importa si estoy sufriendo Si nunca te importa mi sufrimiento ¡Ahora mucho menos de 20! Así que te importa si estoy llorando Así que te importa si estoy sufriendo Si nunca te importa mi sufrimiento ¡Ahora mucho menos de 20! ¡Escuilla de Estuyawas! Te sacaré pronto de mi corazón ¡El ritmo! Si ando tomando o si ando llorando Así que te importa la vida que yo llevo En esta cantina de fin y sufrimiento Te sacaré pronto de mi corazón ¡Gózalo, gózalo! La primerísima Nueva Folclórica Perú Y Angélica Dómez Con la empresa musical Volcán ¡Ahora sí! Así es Para todos ustedes Para los amigos en Italia Firenze, Roma Así te canta ¡Gózalo, gózalo! ¡Escucha! Cerveza más, cerveza voy a tomar Por culpa de tu amor que traicionero Nunca me has amado como te amo Te sacaré pronto de mi corazón Cerveza más, cerveza voy a tomar Por culpa de tu amor que traicionero Nunca me has amado como te amo Te sacaré pronto de mi corazón ¡Añá, ya, 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 a través de la plataforma virtual. Así es, acabamos de ver a todos nuestros amigos conectados desde Italia. Con mucho cariño para Jesús Balvin, Gladys Torres, para Marilí, Tato Balvin, Frida Flores, Aquiles Ospinal, Nancy Guamaní, para Liliana Romero, para toda la gente linda, nuestros hermanos peruanos residentes en Italia. Ahora sí. Vamos a continuar muchachos. No quiero que nuestro amor lo tires al vacío, No se deje llevar lo que dice la gente, por alguien que ni siquiera se quede. Por alguien que ni siquiera se quede. Te pido cinco minutos que me escuchen, tan solo cinco minutos nada más Escúchame y verás que todo es una mentira, que todo mi amor solo para Te pido cinco minutos que me escuchen, tan solo cinco minutos nada más Escúchame y verás que todo es una mentira, que todo mi amor solo para Así Una vuertecita, otra vuertecita, una vuertecita, otra vuertecita Vamos Angélica Gómez, esta No quiero que nuestro amor lo tires al vacío, los bellos momentos que los dos hemos vivido No te dejes llevar lo que dice la gente, por ahí que ni siquiera sé quién es No quiero que nuestro amor lo tires al vacío, los bellos momentos que los dos hemos vivido No te dejes llevar lo que dice la gente, por ahí que ni siquiera sé quién es Te pido cinco minutos que me escuchen, tan solo cinco minutos nada más Escúchame y verás que todo es una mentira, que todo mi amor es solo para Te pido cinco minutos que me escuchen, tan solo cinco minutos nada más Escúchame y verás que todo es una mentira, que todo mi amor es solo para Que bonito Para nuestros hermanos, peruanos en Argentina En los Estados Unidos Con cariño y amor Eso Si quieres bailando, si quieres gozando Si quieres bailando, si quieres gozando Vamos Angélica Gómez y la primerísima Forma los comentarios y chines de la gente Nuestra mora con misa debemos salvarlo No dejes que te mientan, sin antes comprobarlo Ellos tienen envidia de nuestra Muévate Forma los comentarios y chines de la gente Nuestra mora con misa debemos salvarlo No dejes que te mientan, sin antes comprobarlo Ellos tienen envidia de nuestra Sí, así, así Dios tiene tu amaní Con mucho cariño ¡Vamos bailando! ¡Logarillo para todos ustedes, señores! ¡Bravísimo! Vamos a invitarlos, señores y señores, a compartir nuestra transmisión. Los invitamos a todos a conectarse a través de la empresa musical Volcán en esa tarde maravillosa, una tarde soleadita, una tarde calurosa, angélica. Y qué mejor, con los amigos de la empresa musical Volcán, transmitiendo en vivo y en directo. Así es, con todos los artistas de la empresa musical Volcán, estamos haciendo esta transmisión. Con mucho cariño, saludando a todos nuestros amigos. Y solamente decir, pues, fuerza, todo pasará y seguimos adelante, porque nuestra música no debe parar. Hoy estamos en Casablanca, concierto virtual y la empresa musical Volcán. Así es, angélica, de alguna u otra forma, reactivando el folclor con los amigos de la empresa musical Volcán. ¡Vamos adelante, maestros! Que nada me importa si ya no me quieres, nada me quieres, no me quieres, no me amas. Nadie se ha muerto de amor en esta vida, dejaré que por ti ya voy a morir. Que nada me importa si ya no me quieres, no me amas. Nadie se ha muerto de amor en esta vida, dejaré que por ti ya voy a morir. Que tonto ha vestido para enamorarme, que si es que ha vestido para ilusionarme, saldeme, tu cuenta que no vales nada, que tú no mereces la victoria. Y nos vamos a los Estados Unidos, Italia, Argentina, Bolivia, Chile, que nada me importa si ya no me quieres, nada me interesa, si ya no me amas. Nadie se ha muerto de amor en esta vida, dejaré que por ti ya voy a morir. ¡Sulira más, sunita! Que nada me importa si ya no me quieres, nada me interesa, si ya no me amas. Nadie se ha muerto de amor en esta vida, dejaré que por ti ya voy a morir. Que tonto ha vestido para enamorarme, que si es que ha vestido para ilusionarme, saldeme, tu cuenta que no vales nada, que tú no mereces la victoria. Que tonto ha vestido para enamorarme, que si es que ha vestido para ilusionarme, saldeme, tu cuenta que no vales nada, que tú no mereces a mi corazón. Así, así. Vamos Susana Barbarón, Claudia Niquín, Elías Pérez, Aldo Serrano, para todos los chicos de la empresa musical, Polcán. ¡Esa! Para el chico Brian Casalier, ¡muédate! ¡Vamos ahora! ¡Arriba Huancayo! ¡Dale, dale! Ahora sí. Y así recorremos, oh Huancayo, Angélica Gómez, la temporada de los carnavales, Vique, Guayucachi, Guamanmarca, Zapayanga, Pucará, tantos parajes importantes en todo el anchuroso Bayer Mantaro. Y aquí está, la mujer que representa a todo Huancayo, la incontrazable Angélica Gómez, en esa tarde, para los amigos de la empresa musical, Polcán. Sácame la vuelta, cuantas veces quieras, no me interesa la mitad que quieras. ¡Escucha! ¿Acaso tú serás el único, para la llora, todo sufrido por tu vida? ¡Sí, dale! Sácame la vuelta, cuantas veces quieras, no me interesa la mitad que quieras. ¿Acaso tú serás el único, para la llora, todo sufrido por tu vida? ¡Escuchalo! Podrás tener mil amores en la vida, pero como el mío, nunca tú lo hallarás. Podrás tener todo el dinero feliz, pero no se compra la felicidad. ¡Sí! Podrás tener mil amores en la vida, pero como el mío, tú nunca lo hallarás. Podrás tener todo el dinero feliz, pero no se compra la felicidad. ¡Escucha, papacito! Podrás tener mil amores en la vida, pero como el mío, nunca lo hallarás. ¡Eso jamás, Angélica! Podrás tener todo el dinero del mundo, pero no se compra la felicidad. ¡Por favor! ¡Vamos a Sariel! ¡Amor sincero, amor verdadero! Sácame la vuelta, cuantas veces quieras, no me interesa la vida que llevas. ¿Acaso tú serás el único, para andar llorando, sufriendo por tu vida? ¡Amor sincero! Sácame la vuelta, cuantas veces quieras, no me interesa la vida que llevas. ¿Acaso tú serás el único, para andar llorando, sufriendo por tu vida? Podrás tener mil amores en la vida, pero como el mío, tú nunca lo hallarás. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero no se compra la felicidad. Podrás tener mil amores en la vida, pero como el mío, tú nunca lo hallarás. Podrás tener todo el dinero del mundo, pero no se compra la felicidad. ¡Escucha, ayo, ayo! Para todos ustedes, es la voz, es el sentimiento, es el canto de Angélica Oves, para la empresa musical Volcán. A mí ya no me gustan los picaflores, a mí solo me gustan los torsalitos. ¿Y ahora? Mucho que me gustan con los guancayín, mira que conmigo no puedes jugar. ¡Fuerte! A mí ya no me gustan los picaflores, a mí solo me gustan los torsalitos. Mucho que me gustan con los guancayín, mira que conmigo no puedes jugar. ¡Gózalo, gózalo! ¡Mai chuca y chupis! ¡Huanca, huamla y amca! ¡Hit chamanachi! ¡El río! ¡Para aquí, huacazo! ¡Ahora sí, Santiago, chicos! ¡Uy, ya calentamos, ¿verdad, Angélica Oves? Ya entramos en calentura, ya vamos a entrar con Santiago. Ya quiero quitarme todo, que se saque todo, ¿sí o no? Ya queremos que se vaya también el coronavirus de una vez, para poder reactivarnos, volver a estar con nuestro público, con la gente. Pero eso tiene que esperar, pues, todo este año, posiblemente. Esperemos que en casa se estén cuidando todos ustedes con las medidas de precaución del caso. Y aquí estamos, para llevarles alegría y entretenimiento para todos ustedes, con Angélica Oves y la orquesta, la primerísima, Nueva Folclórica Perú. Marcando con mucho cariño con la empresa musical Volcán. Y hoy estamos, pues, todos los artistas que conformamos esta gran empresa musical, como es Volcán, en este gran concierto. Así es, reactivando el folclor, Angélica. De alguna u otra forma se está reactivando el folclor. Así es, porque nuestra música no debe parar. Nuestra música es alegría, picardía, y no debe parar. Para todos nuestros hermanos que están pasando de repente malos momentos, solamente decirles, pues, que siga adelante, fuerza, que todo pasará. Y los que todavía, gracias a Dios, estamos bien, a cuidarse todos, amigos. Así es, Angélica. Vamos, muchachos, vamos a continuar con la alegría. Vamos, las niñas arriba, por favor. Marcando, maestros. Y ahora, ahora sí con las manitas arriba, la alegría. Las manos, arriba. Las manos, arriba. Las manos, arriba. Una vueltecita. Otra vueltecita. Una vueltecita. Otra vueltecita. Así les canta, Angélica Gómez. El reino internacional del Santiago. Quiero tomar, quiero beber, porque en mi vida ya no vale nada. Aunque el amor ya tanto lo amé, solo regresando a mi rara. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quiero tomar, quiero beber, porque en mi vida ya no vale nada. Aunque el amor ya tanto lo amé, solo regresando a mi rara. Y lo hablamos en la cinta. Lloro por él, sufro por él, ya llegará el momento de olvidarlo. Lo lanzaré de mi corazón, así me acuerda la vida, lo olvidaré. ¡Escucha! Lloro por él, sufro por él, ya llegará el momento de olvidarlo. Lo lanzaré de mi corazón, así me acuerda la vida, lo olvidaré. Quiero un pañuelito blanco para llorar, quiero un pañuelito blanco para llorar. Por favor, Angélica. Lloro por él, sufro por él, pero ya llegará el momento para olvidarlo. Quiero tomar, quiero beber, porque en mi vida ya no vale nada. Aunque el amor ya tanto lo amé, solo regresando a mi rara. Quiero tomar, quiero beber, porque en mi vida ya no vale nada. Aunque el amor ya tanto lo amé, solo regresando a mi rara. Lloro por él, sufro por él, ya llegará el momento de olvidarlo. Lo lanzaré de mi corazón, así me acuerda la vida, lo olvidaré. Lloro por él, sufro por él, ya llegará el momento de olvidarlo. Lo lanzaré de mi corazón, así me acuerda la vida, lo olvidaré. No es fácil para mí olvidar este dolor. Entre tragos tan marco al olvidar, tomate una cervecita, así media borracita. Lo lanzaré de mi vida para siempre. Lloro por él, sufro por él, no es fácil para mí olvidar este dolor. Entre tragos tan marco al olvidar, tomate una cervecita, así media borracita. Lo lanzaré de mi vida para siempre. Lloro por él, sufro por él, no es fácil para mí olvidar este dolor. Lloro por él, sufro por él, no es fácil para mí olvidar este dolor. Lloro por él, sufro por él, no es fácil para mí olvidar este dolor. Lloro por él, sufro por él, no es fácil para mí olvidar este dolor. Y toda la vida solo me hace llorar ¿De qué te valen que andes llorando? Y nunca me diste tu cariño ¿De qué me sirve ni tus lamentos? Y toda la vida solo me hace llorar ¿De qué te valen tus lamentos? ¿De qué te sirve tu arrepentimiento? Y toda la vida solo me hace llorar ¡Ajá! ¡Vuelta, vuelta, buenacita! ¡Vuelta, vuelta, buenacita! Llorarás y te irás por mi cara Cuando mañana me vaya lejos Llorarás y te irás amargame Cuando ya me pierdas por aci Empress Llorarás y te irás por mi cara Cuando mañana me vaya lejos Llorarás y te irás amargame Cuando ya me pierdas por aci Empress De que te sirve que ando llorando, si nunca me dices tu cariño De que te valen tus lamentos, que con la vida solo me asignó De que te valen que ando llorando, si nunca me dices tu cariño De que te sirve que te arrepienta, si con la vida solo me asignó De que te sirve que ando llorando, si nunca me dices tu cariño Me marcharé lejos de ti, ojalá que ahora te sea feliz Ya se acabó, se terminó, los malos momentos en el cubano Me marcharé lejos de ti, ojalá que nunca te arrepientas Me marcharé lejos de ti, ojalá que nunca te arrepientas Arriba, arriba las manitas Los brazos, los brazos, arriba Los brazos, arriba Los brazos, arriba Angélica López Y cerráncate yo de mi corazón Y soltate te rojo no puedes Son tantos años juntos que vivimos Son tantos años juntos que vivimos Yo no puedo renunciar a tu cariño Yo no puedo renunciar a tu cariño Yo no puedo renunciar a tu cariño Tantas cosas juntos que vivimos Tantas cosas lindas que pasamos Yo no puedo renunciar a tu cariño Y soltate te rojo no puedes renunciar a tu cariño Y soltate te rojo no puedes renunciar a tu cariño Yo no puedo renunciar a tu cariño Y soltate te rojo no puedes renunciar a tu cariño Los pueblos del canipaco Para todo el Perú y el mundo Así les canta Angélica López ¡Me agradecí! ¡Esa hueltecita! ¡Esa hueltecita! ¡Esa hueltecita! ¡Hueltecita! 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 Vamos Angélica López ¡Eso! No sabes cuánto extraño Tus besos y abrazos No sabes cuánto falta que me haces ¡Escucha! Como yo quisiera retroceder el tiempo Para mí para ser para nada No sabes cuánto extraño tus besos y abrazos No sabes cuánta falta tú me haces Como yo quisiera retroceder el tiempo Para mi caso, para mi ayuntulado No sabes cuánto extraño tus besos y abrazos Quisiera retroceder el tiempo Para nunca separarme de tu lado Ay, 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 ay Morano, eres la número uno del centro del Perú Rey de Internacional de Santiago Y como tú, mi cuna Hoy he decidido alejarme Lojos de tu vida y para siempre Porque no sabes querer Ya mucho he llorado a tu lado Soportando todo tu capricho No tienes sentimiento ¿Por qué me haces llorar? Hoy he decidido alejarme Lojos de tu vida y para siempre Porque no sabes amar Ya mucho he llorado a tu lado Soportando todo tu maltrato No tienes sentimiento ¿Cuántos recuerdos a que diga Con mucho dolor en mi corazón Hoy dejo a mis hijos Para la gente yo soy culpable De todo el sufrimiento Con mucho dolor en mi corazón Hoy dejo a mis hijos Para la gente yo soy culpable De todo el sufrimiento Hoy he decidido alejarme de tu lado Porque no sabes querer Porque no sabes querer No sabes amar Lojos de tu vida y para siempre Porque no sabes querer Y anoche llorado a tu lado Soportando todo tu maltrato No tienes sentimiento No tienes sentimiento Y anoche llorado a tu maltrato 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 Ahora si nos vamos Pero antes Nos vamos con esta hermosa canción Para todos aquellos Que ya no tienen a su madre en vida Escucha Vamos reina del Santiago O no, hasta bien Siempre serán tu reina Por favor ¿Dónde estarás? No me arreglar Pregunto a todos Nadie sabe ¿Qué te pasó? Madre mía Extraño tus besos Y tu calor ¿Dónde estarás? Madrecita Pregunto a todos Nadie sabe ¿Qué te pasó? Madre mía Extraño tus besos Y tu calor Cuando yo regresé A mi pueblo Ya nada Ya nada Ya nada Ya nada Hasta un eucalito Que ha plantado Todito a todos Y hace nada Cuando yo regrese A tu casa Ya nada Ya nada Ya nada Ya nada Hasta las paredes De tu casa Todito a todos Cuando ya no hay mamá Hasta sus plantitas Cuando ya no hay mamá Hasta su capita Se caen Que tienes a tu madre En vida Nunca la hagas llorar ¿Dónde estarás? Madre mía ¿Dónde estarás? Madre mía Pregunto a todos Nadie sabe ¿Qué te pasó? Madre mía Extraño tus besos De tu casa Cuando yo regresé A mi pueblo Ya nada Ya nada Hasta la paredes De tu casa Todito a todos Y hace nada Será pura verdad Cuando yo regresé A mi pueblo Ya nada Ya nada Ya nada Hasta las plantitas Que ha plantado Todito a todos Y hace nada Sí señor Para mi madrecita Linda Margarita Macuría Alcoce Siempre por culpa Así te canta Tu hija Angélica Gómez Es de su mensaje A la vida El cariño De una madre Es un comparado En la vida Y con oro Y con plata Podrás encontrarnos Milagros El cariño De una madre Es incomparable En la vida Ni con oro Ni con plata Podrás encontrarnos El cariño De una madre Porque madre Es una sola Sin comparación Gracias a la empresa Musical Volcán Gracias Casa Blanca Concierto Virtual Gracias a la gran orquesta La primerísima La primerísima nueva Por Florica Perú Con cariño Se despide Angélica Gómez Nos vamos Gracias Chau 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 Empresa musical Empresa musical En directo En directo Gracias a la gran orquesta Gracias a la gran orquesta